El himno sagrado al Creador para este amado planeta Tierra. Amado Espíritu de Luz divina e inmortal existente, viviente y latente en mi esencia interna, manifiéstate aquí y ahora conforme a la ley soberana de nuestro amado, único y soberano Padre Celestial y Todopoderoso, para el cumplimiento de mi parte en su plan supremo de luz y amor, en armonía con todos mis hermanos y seres vivos coexistentes, conforme su ley y su voluntad. Ven, Espíritu divino superior interno, amado ser superior molécula del Creador individualizada, de la cual soy parte gracias al amor eterno, infinito y magnánimo del Padre Creador supremo. Toma comando de mi ser externo, que te pertenece por derecho de conciencia, para la manifestación del reino de los cielos aquí en esta amada Tierra, a través de este vehículo físico de manifestación, en armonía perfecta con el resto de los vehículos inferiores, etérico, emocional y mental inferior. Amado Creador supremo, envía a través de mi ser superior tu luz desde el cielo, conforme mi derecho de conciencia, en armonía con tu ley y voluntad soberana e inquebrantable, para que sea mi sostén, mi guía y fortaleza, en la manifestación de tu amor que existe y vive en mí, para la bendición del bien en todos los seres vivos, formas de vida y todo lo creado por ti en esta amada y bendita Tierra. Amado Padre Creador supremo, que tu luz se manifieste en el corazón y la mente de todos los seres humanos, tus hijos y mis hermanos, y que dicha luz se refleje y manifieste en todo lo creado manifiesto e inmanifiesto, a través de cada palabra, pensamiento, sentimiento y acción, que manifieste cada individuo actuando conforme a tu ley y voluntad. Ayúdanos, Padre, a realizar nuestro trabajo, a trascender todos nuestros aprendizajes y a superar todas las dificultades y obstáculos de nuestro camino de evolución, ministerio y ascensión en espíritu y conciencia. Tú que vives en la esencia de todos los seres vivos y formas de vida de la creación, manifiesta e inmanifiesta, ayúdanos a discernir tu luz en todos y en todo a nuestro alrededor y a multiplicar esa luz existente, en comunión con la luz inmanente en nosotros gracias a ti, amando y sirviendo en todo momento, circunstancia y lugar. Amado Padre, ayúdanos a sanar nuestras heridas y las causadas por nuestra ignorancia a nuestros hermanos. ayúdanos a sanar nuestra amada y bendita tierra, a redimir todos nuestros errores, a perdonarnos y perdonar, a amar cada día más y de forma más divina y elevada, conforme siempre a tu ley y voluntad inquebrantable. que se haga siempre tu voluntad, amado Padre, y no la nuestra. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas, en todo momento, circunstancia y lugar. Amén.